Música Hay por el camino de un sitio mío, el carnetero alegre pasó Y en su cara que es muy sentida, y muy guajira alegre canto Música Me voy al transportador, bamba, a descargar la carreta, bamba Me voy al transportador, bamba, a descargar la carreta, bamba Para llegar a la meta, bamba, de mi preciosa labor Caballo vamos al monte, caballo vamos al monte Caballo vamos al monte, caballo vamos al monte Acero caballo Música 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 Música